Con gran éxito dio inicio la Feria de la Salud en la Planada Municipal de Ixtapaluca, donde cientos de personas se dieron cita para ser beneficiadas con los servicios gratuitos de salud que ofrecieron diversas instituciones médicas, entre ellas el Instituto de Salud del Estado de México, ISEN, la Jurisdicción Sanitaria de Amecameca, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la Cruz Roja Mexicana, la Dirección de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia DIP Municipales, así como también distintos laboratorios clínicos y empresas privadas de salud dental, oftalmológica, entre otros. En representación de la Presidenta Municipal, Marisela Serrano Hernández, el Secretario del Ayuntamiento, Carlos Enrique Santos, y la Directora General del DIP Municipal fueron los encargados de entregar el apoyo de aparatos auditivos y sillas de ruedas. Recibe aparato auxiliar auditivo la señora Esther Zavala. Para recibir lentes, la señora Juventina Cosme Galicia. De igual manera, recibe lentes la señora María Auxilio Camacho. Por su parte, el Coordinador de Salud del ISEN, José Pedro Mondoya Moreno, mencionó que con estas acciones se busca mejorar la calidad de vida de las personas, pues realizarse estudios preventivos evita a futuro el riesgo de una grave enfermedad. El aseano es una detección para saber si tengo diabetes, si soy hipertenso, si tengo colesterol, y que en cinco o siete minutos me van a dar un resultado para saber si tengo algún padecimiento. Sea el primer paso para poder llevar este seguimiento y evitar complicaciones severas, como son amputaciones, insuficiencias respiratorias, por un padecimiento que es sencillo de detectar. Asimismo, las personas beneficiadas agradecieron el apoyo en conjunto del Gobierno Municipal y las instituciones de salud del Estado de México. Creo que estas jornadas de salud están magníficas, ya que apoyan a la ciudadanía a que vengan gratuitamente a tomar algún tipo de servicios por parte del Instituto de Salud del Estado de México. Y también pues darle las gracias a la licenciada Marisela Serrano, que nos trae aquí al municipio este tipo de jornadas médicas, este tipo de campañas para la ciudadanía de Ixapalucía. Pues son buenas porque mucha gente no tiene tiempo para ir a su centro de salud y estas no nos acercan más. La macro jornada estará brindando servicios hasta el viernes 18 de julio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.